Para muchas personas, estar rodeado de gente es la mayor de las fortunas. Sin embargo, también es importante aprender a estar a solas, como una manera de encontrar felicidad y paz interior. Lo fundamental de la meditación no es solamente sentirse bien, sino conectar en armonía con esta alma nuestra y de ahí poderla compartir en una mejor convivencia social. La meditación puede ser una actividad complicada. Sin embargo, darle tiempo a nuestra mente y cuerpo generará grandes cambios en nuestra vida cotidiana. Se trata de recuperar la sabiduría y la felicidad que inconscientemente sabemos que poseemos, aun cuando los conflictos y desafíos de la vida cotidiana alborotan nuestra cabeza. En el aspecto físico es lo más rápido a experimentar. El estrés emocional tiene que ver con un cambio de actitud, de negativas a positivas, con una mayor forma de expresar la virtud del ser humano, es decir, ser más paciente, ser más tolerante, ser feliz. Y el estrés, en este caso del alma, bueno, pues tiene que ver con el sufrimiento del ser humano. Por lo tanto, al meditar nos conectamos con esa esencia nuestra que en realidad es la parte verdadera de cada uno de nosotros. La meditación es una forma de encontrar un descanso mental, callar la mente y liberarla de preocupaciones. También nos ayuda a tener una vida saludable, puesto que estimulamos el sistema inmune. Además, ayuda a mejorar la concentración y hasta recuperar la felicidad. La meditación me ha ayudado a mantener un estado de sobriedad, en buscar un equilibrio. Me siento más relajada, me siento más energizada y hago las cosas con mayor conciencia. Uno de los propósitos de la meditación es llegar a la serenidad de la mente y estimular la autocuración. El buen manejo de la respiración es la clave para llegar a la meditación. Los objetos como las velas, plantas y música son técnicas de apoyo para ambientar la zona de descanso. Practicar la meditación es una disciplina que no le quitará muchas horas. Basta con algunos minutos para que usted libere toda esa tensión que lo llega a estancar. Comience a practicarla. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Bricia Zacarías, Azteca Noticias.